Amigos de Morelia CTV, hoy nos encontramos con... Josefina Llanos. Eso. ¿Eres escritora moreliana o de qué parte de Michoacán? Pues en realidad soy del DF, pero... ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pero vivo en Morelia desde que tenía siete años. Ok, perfecto. Oye, a ver, platícanos tus libros, tu obra. Pues en sí, ahorita lo que estoy presentando más es Weatherman, que es este libro. Sí. Es de ciencia ficción. Una ciencia ficción muy leve, realmente no me meto mucho con asuntos así interestelares. Es más bien sobre un posible futuro en el que se derritieron los glaciares, entonces hay muchos problemas de clima, y lo que los meteorólogos hacen es, en vez de estar prediciendo, van al futuro. O sea, viajan al futuro, ven cómo está el clima y regresan para prevenir muertes en desastres naturales. O sea, es como un volver al futuro. ¡Ah! Pero más real, ¿no? Ajá, sí, sí. Menos fantasía. Sí, no digo igual eso va a suceder algún día, ¿no? Con el calentamiento global, ¿no? Sí, sí. De hecho, me interesa mucho. No, no quiero, no quisiera hacer un libro así como de dense cuenta. No, simplemente presentarles. Así va a estar el mundo. Ustedes ya decidirán si así lo quieren o no. Ya tomen la decisión, ¿no? Sí. Oye, a ver, platícanos. ¿Qué otros libros has escrito? Pues tengo La Tienda de Muñecas, que presenté en octubre del año pasado, y Así se siente el dolor, que también lo presenté en el año pasado, pero fue a mediados del año, en agosto. Ok. Y, bueno, el de La Tienda de Muñecas es un poemario que en sí es una historia, pero dividida en forma de pequeños poemas que habla sobre la obsesión, la obsesión de una mujer con La Tienda de Muñecas, y Así se siente el dolor. Es una recopilación de cuentos que tratan acerca de amor, desamor y tristezas. Ay, pero bueno, de alguna manera es algo que podemos leer, ¿verdad? Sí. ¿Para qué público está enfocado? Eh, sobre todo para adolescentes. Sí, porque podría ser también para adultos, pero es más enfocado a la juventud. A la juventud, perfecto. Oye, ¿dónde te pueden localizar? Eh, josefinallanos.com. Encuentran los enlaces para mi Facebook, mi Twitter, mi... todo lo demás. ¿Tu obra en dónde la pueden comprar? Eh, mi obra puede ser en lulu.com, al igual que mis compañeros, o en mi Gumroad. Es, eh, el enlace del Gumroad lo encuentran también en josefinallanos.com. O directamente conmigo, que encuentran mi mail para pedirme los libros en josefinallanos.com. O si te ven por la calle, que te digan un libro, ¿no? Sí, eh, que se fila un libro. Si les interesa. Ok, oye, pues gracias por estarnos platicando aquí de tu obra. Y es un honor compartir con la juventud de aquí, del estado de Michoacán, aunque otros vengan del DF, pero, pues de alguna manera, todos, yo también vengo del Distrito Federal, aunque mi familia es de aquí, pero bueno, de alguna manera, pues ya tenemos, este, pues nos quieren por aquí. Ya nos quieren por aquí. Oye, platícanos algo más, un saludo que quieras mandarle a alguien. Bueno, pues a mi familia, que siempre me apoyan muchísimo en todo, aunque no siempre están de acuerdo con lo que hago, pero aún así me apoyan. Y, pues, a los lectores que compren nuestros libros, que compren local, y a los escritores que vean que sí se puede, que no lo dejen nada más en un sueño, sino que se pongan a trabajar, porque de verdad es un sueño posible. Bueno, ese es el mensaje que nos dan aquí la juventud en Morelia, y vamos a continuar nuestro recorrido cultural. Muchas gracias. Gracias.